En la mañana de hoy vamos a tener con nosotros a Lucía Herrán, que es la secretaria de la Asociación Cultural Folclórica Andrés Laguna. Hola, buenos días, Lucía. Buenos días, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero de todo, querría que nos hablase sobre esta asociación, un poquito de la historia. Bueno, pues la Asociación Cultural Folclórica Andrés Laguna tiene sus inicios en el año 1982 por un grupo de antiguos alumnos del Instituto de Andrés Laguna, todos ellos dirigidos por Rosa María Olmos, que fue la fundadora del grupo. En el año 1987 se forma como Asociación Cultural Folclórica Andrés Laguna. Bueno, los objetivos de la asociación es transmitir el folclore, respetar ante todo las tradiciones y transmitir, por supuesto, la cultura y es lo que seguimos haciendo. Lo siguen haciendo porque tienen un certamen este sábado. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues sí, este sábado tenemos un certamen, es el 28 certamen que tenemos a los pies del acueducto y consiste en, a las 6 de la tarde, tendremos dos pasacalles, uno pasará, uno se inicia desde el platín y otro desde la plaza de San Miguel. A las 6 y media dará comienzo el certamen en el acueducto, como acabo de decir antes, con distintos grupos. Viene el grupo de paloteos de Tabanera del Monte y viene otro grupo de fuera, que es la Casa de Extremadura en Madrid, que se llama Miel y Espiga o Miel y Fumillo. Luego también actuamos nosotros y, bueno, pues es un poco lo que estamos organizando y lo que estamos preparando. Un montón de certámenes llevan ya, además de esta actividad que realizan este fin de semana, el sábado, ahí en la plaza del Azoejo. Además, les va a acompañar el tiempo, que la predicción es de sol, por suerte. ¿Qué otras actividades se han realizado durante el verano? ¿Han tenido alguna? Bueno, no paramos, la verdad, afortunadamente. Tenemos que decir que no paramos. Hemos tenido, bueno, todos los años tenemos un benéfico a beneficio de una asociación, de una ONG, que es de Segovia. Tiene que ser de Segovia. Este año ha sido para la fraternidad y lo hemos hecho en el Instituto de Andrés Laguna y todo lo que recaudamos es para esa asociación. Luego bailamos en bodas, bailamos también en procesiones de pueblos, hacemos actuaciones en diferentes pueblos de la provincia y desde donde nos llaman. Ah, y otra cosa, perdón, que se me olvida. Luego en octubre también tenemos una actuación para la ciudad de Segovia con motivo del Día de San Frutos. Suele ser pues hacia el 23 de octubre aproximadamente, no sé muy bien cómo cae este año, donde hacemos también varios pasacalles y donde hacemos una actuación y damos colorido a las calles de Segovia. Además de esa actuación próxima que dice que tienen, bueno, la de este sábado y la de San Frutos, ¿tienen alguna más programada para este año 2023? Pues la verdad que sí, llevamos todo el verano a tope, bailamos en una boda precisamente el sábado por la mañana, así que nos toca hacer doblete. Y tenemos también pueblos como Encinillas, que creo que es en octubre. También tenemos talleres de paloteos donde vamos a los pueblos a enseñar la tradición del paloteo y en qué consiste y su historia. Y sobre todo, pues eso, pueblos y procesiones y fiestas populares. ¿Cómo son recibidos cuando van a otras provincias a mostrar esta cultura? La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. El año pasado estuvimos en Málaga, cada año estamos en un sitio diferente y la verdad que son unos intercambios que nos encantan porque nos reciben muy bien y recibimos también, yo creo que bastante bien. Y ahí intercambiamos cultura, intercambiamos tradiciones, impresiones, conocemos gente nueva y conocemos lugares nuevos. ¿Y tienen algún compromiso internacional al que hayan asistido o que vayan a asistir próximamente? Pues ahora mismo, de momento, no. Sí que es verdad que estuvimos hace unos años, hace años creo que estuvieron en Portugal y por ahí, pero este año nos ha sido imposible. Hoy nos hubiera encantado, pero bueno, pues por una cuestión de tiempo y demás no se ha podido. Pues la verdad que he plagado de actividades y siempre es bueno para llevar la cultura segoviana hasta rincones inimaginables. Como ha dicho, Málaga, otra serie de provincias que me parece algo maravilloso. ¿Qué número de integrantes son ahora mismo en esta asociación? Actualmente, contamos con 27 socios. ¿Los socios son los que también van a estas actividades? Bueno, los socios son personas activas, sí, sí, sí. Todos colaboran de una manera u otra. Colaboramos, vienen actuaciones, vienen en echar una mano en lo que haga falta. Pues eso es lo más importante y seguir llevando la cultura segoviana por todos los rincones que sea posible, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por supuesto, sin olvidarnos de nuestra querida provincia y de la capital, como las dos actividades, los dos eventos programados que nos ha dicho, el del sábado y el de San Frutos. ¿Pueden de alguna manera informarse a través de redes sociales o una página web que tengan ustedes? Sí, tenemos una página web abierta a todo el público, donde las siglas son ACFAL, A-C-F-A-L, ACFAL, y bueno, pues ahí se informan absolutamente de todo, de todo lo que hay. Aparte también tenemos Instagram y todo el tipo de redes sociales. Y ahí publican todo el contenido, tanto a los lugares donde han ido como las próximas actividades. Exacto, ahí publicamos absolutamente todo. Tenemos página web, tenemos, insisto, redes sociales como Instagram y demás, y Facebook, y ahí publicamos todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer. Pues muchísimas gracias, Lucía Hernández, por concedernos esta entrevista, que la verdad ha sido muy interesante y podemos conocer más de cerca las actividades que se programan en nuestra ciudad, que son de folclore, de música tradicional, de danza, y que seguro pueden disfrutar todos nuestros oyentes que nos estén escuchando, tanto de Segovia capital como del resto de la provincia. Aquí se pueden acercar este sábado a disfrutar de este evento que realizan desde esta asociación. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a los activistas, muchas gracias.